Hablo de vos, no más, cuando me falta el aire No sé vivir en paz, quizá no sea nadie Claro que el modo es amar Claro que en la oscuridad veo todo Para que me das la libertad En esta aventura, si te llevo como enfermedad Que trae la cura, para que quiero realidad Dame tu locura y volaré, la haré, la haré Lo haré, lo haré Lo haré, lo haré ¡Gracias!